Bien, estimados amigos del viejo Manzal, el partido entre Atlético Marta y Platense está por terminar. Les comento que el marcador se emparejó. Platense acaba de anotar el gol que le da la paridad en el marcador en este juego de pretemporada, juego de corte amistoso en la cancha o en el estadio de San Vicente. Y empatan a uno ya en las postreverías del partido, donde el principal ha dado tres minutos de compensación. Ya se corrieron dos minutos. Estamos sobre los últimos segundos de este juego. Un poco accidentados cuando en estos momentos finaliza el partido. Marcador, les repito, Atlético Marte, uno, Platense, uno. Los incidencias. Atlético Marte, un expulsado, Canserbero, paraguayo Sandro Vergarejo. Y por parte del equipo de Platense, dos expulsados, el nicaragüense José Mejía y el mexicano Omar Rosa. Tres extranjeros se dejaron expulsar hoy en este juego, el cual termina como lo apunté, uno por uno, interesante para los intereses de los dos equipos que tendrán en el inicio del torneo, el próximo fin de semana. Atlético Marte estará recibiendo a Luis Ángel Mirko, mientras que Platense estará recibiendo a los alianos. Así termina el juego. Voy a tratar de sacar algunas entrevistas para ustedes con los protagonistas. Y luego, espero que les den like. Espero que se suscriban a este canal de El Viejo Marta. Ya regreso con entrevistas de este juego entre Platense y Ángel Mirko Marte en la primera división del fútbol salvadoreño. Marte.